Uno de los principales focos informativos de la jornada está en Egipto. Allí la pasada noche ha sido una de las más sangrientas desde que el pasado miércoles el presidente Mursi fuera derrocado del poder. El número dos de los hermanos musulmanes ha sido detenido en el Cairo después de que la Fiscalía haya emitido una orden de detención contra él. Egipto vive sus jornadas más violentas desde que el golpe de estado del pasado miércoles derrocará a Mursi como presidente del país. El cambio ha dado lugar a enfrentamientos entre los islamistas que reclaman su vuelta y los oponentes que quieren seguir apostando por el cambio. La pasada noche en las calles del país vivieron auténticas batallas campales entre ambos bandos que se han enfrentado con piedras y bengalas. Los hechos más cruentos, los que se produjeron en Alejandría y en la plaza Tahrir de la capital donde los manifestantes que allí se encontraban celebrando la caída del expresidente percibieron la presencia de sus oponentes y comenzaron los choques. Los soldados egipcios abrieron fuego contra los simpatizantes de Mursi cuando estos se dirigían hacia los cuarteles generales de la Guardia Republicana en el Cairo. La acción produjo al menos 30 muertos y más de 400 heridos durante los enfrentamientos. La jornada de protestas proislamistas había sido bautizada como viernes de rechazo tras dos días en los que los hermanos musulmanes se habrían sido totalmente noqueados. Los simpatizantes del presidente han anunciado nuevas marchas.